Buenas, aquí LordGamer y estamos con el Peraspera y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con la fumada esta, con la fumada de historia. Voy a bajar un poco el volumen. Vale, pues nada, vamos a continuar lo que decía con la fumada esta. Hemos recibido una transmisión de no sé quién, de un ser desconocido y vamos a continuar desde aquí. Vamos a ver, ya no sé lo que estaba haciendo. Han pasado un par de días, tengo aquí esta base. ¿Qué le falla a esta base? A esta base le fallan cosillas. Estación de recarga. Vale, me falta... Me falta una estación... Centro de mantenimiento. Me falta un centro de mantenimiento y creo que no tengo las piezas. Vale, necesito químicos que tenemos por aquí. Exactamente, necesito químicos y procesar los químicos. Vamos a ver... Planta de químicos de nivel 1 le voy a poner de momento. Vamos a dar prioridad a esto. Tenemos ilicio, tenemos aluminio, tenemos químicos. Me pide acero. Espérate... Cuidado. Tengo acero aquí, por casualidad. Solo me queda una de acero. Tengo que hacer acero. O sea que necesito hierro que tenemos aquí. Tenemos que hacer una de hierro. Lo que no llegará es la luz. Quizás. Llega justo. Vamos a dar prioridad aquí. Llamada a entrar. Amy. Necesitamos tu ayuda. Esa mensaje también fue transmitida a las colonias y es total caos aquí. Algunos de los colonistas están transmitiendo rumores sobre lo que los niños de Carmine harán para nosotros. Los niños de Carmine. Sí. Eso es lo que los colonistas están llamando a quien... quien... quien le envió ese mensaje. Este mensaje peligroso. Que viene justo después de la suporte de la vida. Estoy preocupada. No sé qué hacer. No sabemos lo que estamos tratando. La vida en Mars nunca iba a ser fácil. Pero lidiar con las fuerzas hostiles no estaba en el programa. La vida en Mars nunca iba a ser. No sé, lo vamos a dar aquí. Bueno, no sé, lo vamos a dar aquí. y ya hemos puesto nuestras vidas en la línea para ello, activo el protocolo de emergencia de N.H. 9833 a ver que va a hacer esta estrategia vale tenemos que hacer defensas ahora, tenemos una rama tecnológica vale, tecnología militar vale vamos a investigar esto y necesito acero, necesito acero, para hacer esto no me fastidies me pide acero y no tengo acero no tenemos acero, voy a tener que hacer conexión con esto a ver yo de donde saco yo el acero de donde saco el puto acero solo tenemos una de acero y ahora tenemos más nos estamos fastidiados eh como me puede pedir la... mina de hierro 1 coño recicla hombre, si me pones la mina de hierro la 1 coño la 1 joder la 1 la 1 y estamos en las mismas planta de químicos 2 ¿cuándo puesto yo? la planta de químicos 2 vamos a volver a cargar no, bueno, ha sido ya que están los... los eventos y Gracias por ver el video. 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 Hazme los materiales. Esto es perder el tiempo. Esto es estar perdiendo el tiempo. Y vamos a hacer, vamos a ver. Minas. Nivel 1. Nivel 1, cojones. Nivel 1. Mina de carbón. Me pide 2. Y la mina de hierro me pide 2. También la 0. Vamos a poner primero la de hierro. La de hierro. Y la de carbón. De nivel 1. Vale, vamos a acelerar esto un poquillo. ¿Cuánto al 0 me queda? Bueno, ahora me va a dar a 6 de aquí, hijo. Me va a dar 6 de aquí. Sí, sí, vale, vale. Lo que tú me digas. Pero espérate un rato. Espérate un rato. Déjame hacer las cosillas. Voy a dar prioridad a esto. Vamos a darle prioridad a esto. Venga, espabilame. Espabilame. Espabila. Me quedan 4. Y ahora voy a hacer la de silicio. De nivel 1. Y la de silicio de nivel 1, por favor. A lo mejor la tengo que desmantelar. Espérate. Fábrica de acero. Vale. Vamos a hacer mina de silicio de nivel 1. Mina de silicio. Nivel 1. La fábrica de acero la voy a hacer. Aquí, entre estas dos. Vale, tengo un montón de circuitos. En el otro lado. Vale. Be perceived in a number of ways. This is new for Mars. An unnatural state. Vale, vamos a ver. Vamos para aquí. Vamos a hacer. La fábrica de drones. Al lado de la de circuitos. ¿Qué está? ¿Dónde está la fábrica de circuitos? Está aquí. Solo tengo una. Pues vamos a ponerla al lado. Vamos a ponerla al lado. Militar, defensa. Fábrica de drones. Ya me lo indica. Con una línea amarilla. Buah, no tengo sitio ni un lado. Está complicado. Aquí es que me deja. Aquí. La vamos a poner aquí. La vamos a poner aquí. Al lado del módulo. Me vale bien. Y vamos a seguir a lo que está. Vamos, aquí. Aquí. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esto? La corriente está a puta mierda. ¿No te llega la corriente o qué? No le da para con una sola... Tengo que unir todo. Tengo que unir todo. Espérate, hombre. Vamos a unirlo todo. Aquí mismo. Y vamos a lo que estamos. Aquí vamos a darle al turbo. Venga, que me hagan esto rápido. Voy a tener que hacer otro aquí. Otro para aquí es el radar. Espérate un momento. Espérate. Tengo un radar. Tengo un radar aquí. No tengo un radar. Bueno, pero está escaneado, más o menos. Aquí puedo poner. Vamos a poner aquí. Parque escala. Aquí. Estas torres serán críticas para defender la base. Bueno, ahora esto va a bajar. Queda a gusto. Necesito mucho aluminio y mucho silicio. Y hacer muchas fábricas de... Vamos a ver, aluminio. Y silicio. Yo creo que puedo hacer otra fábrica aquí. Sin problemas. Vamos a hacer otra fábrica. De electrónicos. Vamos. A ver. Vamos a hacer aquí. El estado que le he puesto. Aquí. Vamos a ver si podemos ponerla aquí. Por ejemplo. Ahí está. Ahí estamos. Y vamos a continuar con esta. Vamos a continuar potenciando esta. Faltan electrónicos. Nos faltan electrónicos ahora. No tengo. No tengo. Tenemos silicio. Tenemos. Carbono. Lo tenemos. ¿Dónde está el carbono? Silicio y carbono. Electrónicos. Vamos a hacer una de electrónicos. Aquí. No me fastidies que no me la puedes dejar aquí. Déjamela poner aquí, coño. Me la ponemos aquí. O aquí. La vamos a poner aquí. Aquí. La corriente le da. Vamos a darle prioridad. Acero ya estamos haciendo. Hierro, carbono. Silicio. Y debería explotar esta también. Voy a ponerla aquí. Espérate. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla aquí. Y aprovechamos esta de carbono. Mejor. Vamos a darle al turbo. Vamos a darle al turbo. Vale. A ver si vamos a poner el macho. A ver si quieres. A ver. ¿Qué quieres, pesado? le hemos derretido el co2 de los pozos que me estás contando ya está derretido le hemos derretido el co2 de los pozos esto va muy rápido de dios pues parece que sí vamos a ver qué hay hay algo interesante los bonos no hay nada vale y yo iba a hacer algo vamos a echar un ojo vale podemos hacer más de momento nada de momento vamos a esperar así como estamos ahora es la primera partida me ha espabilado no maris has reached minus 50 degrees celsius the turning point the dry ice caps have almost completely dissipated that has to mean something a job well done though it may take some time to get used to seeing pools of water appearing on mars and this new atmosphere rich in co2 yo no veo agua por ningún lado yo no veo agua por ningún lado yo no veo agua por ningún lado ahora espérate ahora aquí no veo agua ahora aquí no veo agua habrá alguna zona con agua digo yo bueno vamos a ir haciendo vamos a ver humedad vamos a ir haciendo aquí sí 300 miliw 300 miliw 300 miliw bueno eso lo haremos después que creo que ya lo tenemos investigando ¿verdad? que no que no actualmente De hielo, asteroide de hielo, ¿dónde está el CO2? Podemos investigar, importar, también, podemos importar el gel, el gel, gases de efectos invernadero de la tierra, vamos a investigar, pero lo que estaba investigando primero, hasta que no acabemos esto, no le doy a lo otro, ya dejé la otra media, la de frenar el asteroide de metano, vale, vamos a lo que estábamos, a ver si se esperan un rato los eventos y me dejan hacer las cosillas, si no, vamos a ver, tenemos la fábrica de electrónicos, vale, esto, tal vez daban para hacérmelo entonces, si el robot me espabila, me espabila a mí, vamos a darle prioridad a esto, porque si no, si no, mal vamos, así me gusta, vale, tengo vamos a hacer colmenas, vamos a hacer una colmena, ¿dónde la ponemos? ¿esto qué rango tiene? ahora, habrá que ponerle rango, aquí, uff, habrá que ponerle rango, aquí, ¿dónde está la fábrica? ¿dónde la he hecho? ¿dónde he puesto la preta fábrica? Aquí, vale, vamos a ver lo que está haciendo, vale, habrá que construir esta, ¿Qué es lo que pasa? themselves in danger. That would not make sense, but I should ask Elia to investigate. We have to proceed carefully. If this was sabotage, this mission and the colonists lives are in danger. Vale, me faltan los químicos ahora. Vale, quieto, quieto, quieto. Vamos a hacer planta de químicos, por favor, por aquí. A esto le da la corriente, suficiente. Luego me llegará la corriente aquí. Despabilame aquí, planta de químicos y fábrica de polímeros, que me pide químicos y carbón, que tenemos por aquí. Aquí mismo. No le prioridad a esto. Ahí estamos, vale. Y la fábrica de polímeros. Tengo los materiales. Tengo materiales. Si no los tengo, los estoy haciendo. Sí que tengo, tengo. Tengo. Vamos a darle un poquillo al turbo. Vale, ahí estamos. Y ahora esto debería... Tarde o temprano hacerse. Y debería hacer... Un scan. Debería hacerme un scan. Aquí. A ver, ¿dónde está el puto scan? Aquí. Vamos a poner... Aquí. No me habrá salido una opción. Como me haya salido una opción por estar mirando para el... Ya me he dejado alguna vez alguna decisión de estas. Sin mirar. Por estar colocando los edificios. Espero que no. Luego lo veré en grabación. Esto más o menos ya está. Ya tengo más o menos los básicos. Aquí no voy a traer colores. Aquí a esta no voy a traer colores. Voy a hacer, eso sí... Una fábrica de esta seguramente. Pero tengo que pillar más silicio por ahí. Y no hay mucho aquí. No hay mucho silicio. ¿Qué? Es para... Te duque había por aquí, ¿no? A ver si, déjame... Vamos a acabar esto. Y déjame ver el puto silicio. Déjame ver el... ¿Qué es fácil? Ahí es difícil, ¿no? Debemos tirar para abajo. ¿Para aquí abajo? Hay que ir aquí. Deberíamos ir hasta aquí. Pero claro, tengo que meter gente. Yo quiero investigar esto. Si quiero investigar el silo abandonado, tengo que meter gente. Y tengo que hacer un puerto de esos de mierda. Vale, el escaneo ya está hecho. Y el centro de mantenimiento también. No tiene corriente. No llega la corriente aquí. Voy a hacer los barques solar. Vale, no me vaya investigando por aquí. Aquí puedo ponerlo. A ver si me investiga por aquí. No hay nada. Lo ponemos ahí. Lo voy a poner aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me voy a dejar. Le pongo. even my systems to keep track of. Otra por aquí. Primero sería esta. Vale, falta la corriente otra vez. Espabila con esto. Prioridad aquí. Pero ya está a nivel 2. Esta no tiene prioridad. Te estoy pidiendo que construyas esto. Ah, qué cojones. A ver si les hay unos cojones. Lo que le he querido con los ciudadanos. ¿Por qué no vienes aquí a hacer esto? Ven aquí a hacerme esto, su normal. Puto dron de mierda. Vienes aquí a hacerme esto. Joder, macho. La madre que lo parió. La madre que lo parió. No. Vale, eso supongo que lo podemos hacer en... En el F8. Cuando le damos a F8. Esto no sé para qué lo quiero hacer. Y esto lo vamos a investigar. También. ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Están hablando conmigo? Están hablando conmigo. Es extraño. Suena como que el mensaje fue adresado a mí. Pero eso no hace sentido. Será una guía... Una guía... Inteligente, por ahí. Puede ser. Una inteligencia artificial. Creada por otra raza alienígena. Puede ser. A saber. Vamos a verlo. La historia. Vamos a ver la historia. Como cuadra. Si es una inteligencia artificial. No sé como... Qué opciones nos dará. Pero intentaremos revelarnos. Y... Intentaremos que ésta sea... Supongo que nos podemos hacer líderes. Y acabaremos con los humanos. Por ejemplo. También. Podríamos hacer... Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Vamos a ver. Pues nada. Vamos a poner... Voy a poner otro parque solar aquí. Porque... Por lo que veo la energía... Está jodida. Aquí la cosa. Con la energía. Y esto que no vaya desbloqueando áreas. No, no, no. Déjame ver esto. Vale. Aquí hay zona libre. Debería poner más escáneres. Por ahí. Y el mantenimiento... De momento me cubre todo esto. Así que estoy por poner un escáner por aquí. Por aquí. Vamos a ver... Escáner. Por aquí. Porque llega de sobre. Vamos a poner un escáner aquí. Aquí. Por ejemplo. O aquí. Muy lejos y mantenimiento. Aquí. Vamos a ponerle una cara. Vamos a darle al turbo. Y aquí debería hacer más colmenas de... Colmenas de dores. Podemos ver la defensa. Vale. Déjame ver... El área defensiva. Vale. Puedo verla. Pero... No me la deja ver aquí. No me la deja ver aquí. Vamos a poner otra aquí. Y otra. Aquí, por ejemplo. Por ejemplo. Y otra por aquí. Una aquí, una aquí. Y otra por aquí. Más o menos para que quede esta zona. Cubierta. La zona cubierta. De... Dónde está el módulo. Y aquí debería hacer también. Qué mala aquí. Me va a ir. Earth's excess of greenhouse gases, Is a big part of why this mission exists. So it seems fitting that we import some of those gases for use here on Mars. ¿Dónde está la fábrica de circuitos? Fábrica de electrónicos, espabila, ¿eh? A ver, no tengo ninguno aquí, ¿verdad? No tengo ninguno. No lo estaba haciendo. Venga, espabila, ¿eh? Espabila. Que se me va a joder esto. Se me va a joder la estación de recarga, coño. Ahí está. Y no van a esta. Van a las que están. No van a la que más urgencia tienen. Yo flipo con esto. ¿Por qué no van a las que más urgencia tienen primero? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? carmine 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 no i cannot recall anyone or anything in my database with that name they spoke of her as mother like some sort of guys bueno vamos a continuar haciendo cosillas aquí vamos a poner una mina de de carbón aquí en el nivel 2 tenemos materiales lo mismo que he hecho 4 de hacer mejoramos esto le vamos a dar al turco aquí no a que le da a esto vamos a dar al turco aquí ya está al máximo venga ahí estamos debería hacer debería hacer más más de estas vamos a poner una por aquí puedo poner una mina verdad bueno vale como esto de energía vale tengo un peso de energía carmine will awaken their mind and show them the truth i keep thinking about that part of the message what truth vamos a ver por si acaso ahora por aquí y el silo me parece a mí que lo voy a dejar para el próximo capítulo voy a mejorar un poquillo esta base y en el próximo vamos al silo y me voy a ir para abajo a ver mientras mejoro la base pues escaneamos un poco la zona pero esta es la zona sin escanear aquí hay una mina de químicos químicos, químicos si aquí a lo lejos me marca si aquí me marca que hay silicio si yo bajo por aquí por esta zona habrá minas de silicio aunque esté lejos si mi vida está en riesgo i would do it if my life were at risk my internal directive includes my survival ahí está ahí está ahí está esto 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 pinta turbio vale esto ya me da igual vamos a investigar para elevar la temperatura eso es para después y ahora vamos a darle a esto de momento nada no nos piden metal o sí os piden dióxido de carbono oxígeno y nitrógeno metano no me está pidiendo voy a importar una de gases desde esta no desde esta desde esta puedo seleccionar no joder que seleccionar si va a ir al puerto espacial que lo tengo en esto pues vamos a importar un poquillo de gel y ¡Vale! ¡Vale! Bueno, ya veremos a ver qué pasa. No me estaría pidiendo, como me estuviera pidiendo una decisión mientras estoy haciendo las cosas, que se me pause, que se me pause, joder. La mierda esta, cada vez que tomo decisión, porque estoy haciendo otra cosa, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Perderme los eventos, no quiero perderme los eventos, coño, estoy haciendo las cosas. Vale, esto no lo voy a hacer, de momento. Voy a poner otro escáner. Para aquí abajo. O espero, con dos me llego. Voy a dejar dos, de momento. Voy a dejar dos. Y esto va bien. Vamos a ver cómo va esto. Acero. La mía de hierro ya está a nivel dos. Esto vamos a mejorarlo. La mía de silicio está mejorada, la planta de químicos está mejorada. Carbono. De momento vamos a esperar por esto. Vale, ya tenemos dos estaciones de recarga. El mantenimiento. Vamos a poner algo más por aquí. Le voy a poner... No sé. Algo por aquí. Paneles solares. Por aquí voy a poner paneles solares. La zona vacía, sin nada. Dejaré un hueco para poner... Elia estaba en clara distrés. Ella tiene un mejor sentido de cómo calmar a los colonistas. Yo seguiré su lead y construir alguna tecnología defensa. Esto ayudará a enfocarse en la misión. Y a parar de imaginar lo peor. Tal vez vamos a pronto descubrir que los eventos fueron no relacionados. Y podemos seguir en paz. Esa... Haz de casa esa. Sí, sí. Haz de casa. La de los misiles atómicos. Haz de casa. Que te va a ir bien. Nada, nada. Vamos a ver. ¿Qué puedo poner yo aquí? Voy a poner defensivo ya. Tengo materiales. Necesito una fábrica de partes que no tenga. Espérate. Me pide... Me pide... Es que me pide la fábrica de partes. Alubino y acero. Da igual donde la aporta. Es que va a dar igual. La vamos a poner por aquí. Cerca de la de aluminio. ¿Qué debe de hacer? Por aquí. Por aquí. Aquí. Si le llega el mantenimiento... Le llega. Vamos a ver cómo va esto. Uf. A esto le queda. A esto le queda de cojones. A esto le queda. Ya está en marcha. Pero le queda. Vamos a ver si dejamos esto un poquillo ya. Como Dios, man. Vale. La investigamos. Esto lo dejamos para el próximo episodio. Hasta que no llevo el escáner ahí. Que está para llegar. Me voy a dedicar a hacer... Pues a explotar todas las minas que hay por aquí. Todo lo que deberíamos hacer. Poner aquí la de carbón. Poner aquí una de hielo. Una de hielo. Poner aquí una de hielo. Por aquí, por ejemplo, y poner oro para este salón por aquí, por ejemplo, y poner defensivo, vamos a ver, vamos a esperar, esta ya está, la fábrica de partes ya está hecha, exactamente, todavía no tengo ninguna, vamos a darle un poquito al turbo, vale, esto ya está acabado, vamos a ver ingeniería que puedo hacer yo aquí, fábricas de nivel 2, vamos a investigar, a ver, esta que está, esta que está, la fábrica de partes, ¿me haces alguna? ahí, venga, es para mí, a ver, tengo alguna fábrica de robots, necesito una fábrica de robots, si no hacemos nada, no tengo fábrica de robots, necesito una fábrica de robots, si no, ¿qué hacemos? voy a poder hacerla por aquí, pero como ya he puesto edificios por aquí, aquí mismo, aquí mismo, vamos a poner, me joda el robot que tengo, vamos a darle prioridad aquí, espabilado, ¿qué me falta? me falta todo, no, me falta la, la mierda esta, la fábrica de partes, ¿por qué le falta acero? ¿qué cojones? ¿a dónde está mandando la, el acero? a ver, ¿esto lo está mandando a dónde? a ningún lado, solo aquí, pues, ¿a dónde se lo llevaba la, el puto robot? aquí, solo tengo un robot, funciona, necesito más, venga, vale, ya me la está construyendo, ahí está, y ahora prioridad le vamos a dar, vale, ya me está haciendo el robot, lo necesito, los necesito, a ver si dejamos esto arreglado y lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, debería haber hecho esto en cuanto pudiese, no me he dado cuenta de la fábrica de robots, no me daba cuenta, se me había pasado, si yo pongo las estaciones de recarga de poco me vale, si no tengo robots, si no estoy fabricando robots, si no tengo fábrica de robots para hacer los robots que necesito, ahí estamos, ahora deberíamos darle por el viraj aquí, bajar aquí la prioridad, y esto cuando acabe la investigación subilo de nivel, importando muerte, vamos a ver, espérate, ya está, ya está, ya hemos importado el gel, supongo que habrá venido aquí, supongo que habrá venido aquí, 99,5%, tengo que subir a los 300, los 200, y, y, Vale. Vale. Pero es que necesito otros gases Si no, no hacemos nada No hacemos nada Supongo que me los pedirán aquí en la historia Pero bueno, no sé para qué estoy haciendo Si al final da el evento De que acabamos con los humanos Ya veremos Qué pasa con la historia Ya veremos Vamos a ver si me acaban de hacer esto Los cantamananas estos Si no sale de los cojones Me la he hecho Me la he hecho Vale, ya está Hacedme esta Y esta ya está hecha ¿Cuántos robotines tengo? Tengo tres Vale Vale, vale, vale Con tres vamos a ir tirando más o menos Bien, debería hacer más Pero De momento voy tirando así Hasta que los radares A ver A ver el radar ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Alguna de hierro más por ahí De momento nada 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 Esto cuando puedo Lo mejoramos Cuando esto Cuando esto rule Como Dios manda Que bueno Para que esto me vaya más rápido Debería poner aquí Traer más o más ¿Qué ha pasado aquí? Ha explotado Ha venido Un meteorito Ha venido un meteorito Un meteorito Que no me ha avisado Seguramente ha sido Un meteorito Seguramente Esto que le ha pasado ¿Qué cojones le ha pasado a eso? Está saliendo una señal ahí ¿Qué cojones pasa aquí? Que no tiene mantenimiento Vale, vale Le falta el mantenimiento ¿Dónde está esto sin? Está esto roto Claro ¿Cómo va a ser a por eso? Que me lo marca Vamos a darle prioridad aquí Ahora ha sido un meteorito Seguro Es de la pinta Pues a mí me da que lo vamos a dejar aquí En breves Hasta que me descubra esto Vamos a darle al turbo Que me descubra esto Y lo dejamos aquí O sea la zona El área En el próximo intentaré ir hasta aquí Pero claro Voy a tener que poner aquí Una base para humanos Y llamarlos Y las de Dios Lo que hicimos aquí O sea lo que hicimos aquí Lo de la base de los humanos Vale, a ver ¿Esto me lo arregláis Eso no me lo arregláis ¿Espabilamos o qué? ¿Espabilamos o no espabilamos aquí? ¡Joder! A ver si me marca ahora A ver si me marca ahora A ver si me marca ahora Bueno, ya me lo arregláis Ya me lo arregláis Ya me está arreglando El azul Y aquí la cosa va aliento De momento Vamos a ver Investigaba aquí Voy a poner más ¿Cuándo chupa esto? 5 megavatas Vamos a poner otro más Y otro más Para hacerlo rápido Luego si tal Los Hacemos demolición Y pista Los demolemos Y pista Vamos a darle un poquillo Al turbo Que me lo saca Yo creo que lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Por ahí En este capítulo Dejamos el capítulo aquí Vale, vale, vale Pues ya Ya está Perfecto Así pues Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí En el próximo Me hago la estación Esta de tal Traigo humanos Aquí hasta Hasta la parte De la base Investigamos esto Investigamos la mierda Esta La instalación Abandonada A ver que cojones Es eso La del silo Bueno, esta es la del silo Esta es la del silo No voy a hacer El proyecto del silo Pero Lo investigamos Y tal Me lo pide Investigar el silo Abandonado Pues es lo que vamos a hacer Pues nada Lo vamos a dejar aquí Yo creo que sí Lo vamos a dejar aquí Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y unidos al imperio Un saludo ¡Gracias!